Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Aquí va un DIY muy sencillo. Hoy vamos a ponernos muy creativos y nos vamos a hacer nuestro propio collar utilizando unas llaves que podéis encontrar en cualquier tienda de duplicado de llaves. Unas llaves de colores, si son todas diferentes todavía quedará más original y si no las buscáis todas del mismo estilo. Una cadena, unos enganches y un cierre, todos ellos de la tienda de las cuentas. Unos alicates para cortar las cadenas. Lo primero que hay que hacer es medir la largura que queréis que tenga vuestro collar. Para esto simplemente los ponéis en el cuello y medís la largura que queréis. Con un metro marcáis exactamente esa largura, en mi caso me han salido aproximadamente 56 centímetros y cortáis la cadena. Con la ayuda de los alicates vamos a cortar la cadena y simplemente para hacerlo con el alicate abrimos uno de los eslabones. Y sacamos la cadena. Lo volvemos a cerrar. A continuación vamos a meter una de las anillas al final de la cadena. Y dentro de esta anilla vamos a meter otra anilla pequeñita. Como veis he metido esta anilla que es plateada y no es dorada porque es que ahora mismo no tengo una dorada. Pero bueno, yo creo que nos va a servir para lo que queremos hacer que es engarzar aquí el cierre final del collar. Y como no se ve porque está en la parte de atrás tampoco vamos a hacer un drama. Entonces la anillita pequeña tiene que ser muy pequeña en este caso porque he elegido un cierre que tiene un agujerito muy pequeño. No sé si veis que pequeñito tiene el agujerito. Con lo cual tiene que ser una anilla pequeña para que se quede bien cerrado. No sé si podéis observar como queda esto al final. Por un lado tenemos la cadena. Por otro lado la anilla que va a enganchar la cadena junto con esta otra anilla pequeñita que es la que nos va a enganchar con el final y lo que es el cierre del collar. En el otro extremo del collar hacemos exactamente lo mismo. Cogemos la anilla, la abrimos y la metemos por la cadena del collar. A continuación vamos a meter la otra anilla, la que es muy chiquitina, la plateada, la vamos a meter por dentro de la anilla grande. Vamos a cerrar la anilla grande. Vamos a abrir ahora la anilla pequeña para meter la otra parte del cierre del collar. Aquí está el cierre del collar. Lo metemos por dentro de la anilla pequeña y lo cerramos. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar las llaves con sus respectivas anillas que vamos a enganchar posteriormente en la cadena. De nuevo con la ayuda del alicate abrimos bien la anilla y vamos a meter la llave por dentro. Vamos a dejar la anilla de momento abierta y la cerramos ya cuando la tengamos en la cadena. Vamos a por la siguiente. Abrimos la anilla y metemos la llave. Metemos la llave. Y así ya tenemos todas las llaves preparadas con su anilla. Lo siguiente que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a calcular dónde está justo la mitad del collar. Como veis pongo los dos extremos juntos y vemos dónde está la mitad. Y ahí en la mitad es donde voy a poner la primera de las llaves. He decidido que la primera de las llaves por ser la más larga va a ser la de color verde. Con lo cual simplemente cojo la llave, voy aquí a uno de los eslabones, meto la anilla y la voy a cerrar con el alicate. Una vez colocada la llave del centro tenéis que decidir en qué posición vais a poner el resto de llaves. Yo me he mirado en el espejo y he decidido que más o menos a esta altura es donde quiero que vaya la última llave. Con lo cual para poderlo poner aquí, que es justo donde tengo el lomo plato, voy a coger un trocito de celo. Y aquí justo donde el lomo plato voy a poner un trocito de celo para calcular dónde va a ir la última de las llaves. Aquí donde tengo marcado el celo es donde voy a poner la última de las llaves. Con lo cual cojo la llave con su anilla y la meto dentro de la cadena. A continuación con el alicate cierro la anilla. Hay que decidir dónde va la llave que justo va en este recorrido. Para ello simplemente vamos a calcular cuál es la mitad. Ponemos las llaves así juntas y vemos que la mitad clarísimamente es aquí. Con lo cual cogemos esta mitad de la cadena y de nuevo pasamos la otra llave junto con su anilla por el eslabón de la cadena. Y a continuación cerramos con el alicate. Con lo cual podéis observar cómo este lado del collar ya va tomando forma. Ahora tenemos que hacer exactamente esto mismo en el lado contrario. Y vamos a hacer un collar lo que se dice simétrico. Es decir, este lado va a ser totalmente igual al otro. Con lo cual es muy sencillo porque simplemente hay que poner las dos tiras de la cadena juntas y calcular dónde están las llaves puestas. Con lo cual chicas ya veis que el collar ya está terminado. Bueno chicas y chicos espero que os haya gustado este tutorial de hoy. Ya veis que es un collar súper sencillo. Yo creo que es un collar muy bueno para aquellas personas que habitualmente no lleveis collares porque dices, bueno decís que os duele el cuello, que os duele la espalda. Este collar la verdad es que no pesa nada porque estas llaves son una virrilla que casi siempre además se acaban torciendo o doblando. Pero bueno aquí le hemos encontrado otra utilidad. Y nada, espero que lo hagáis. Y si lo hacéis lo compartáis. Y muchísimas gracias por verme. Y nos esperamos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.